¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahora sí es verdad que nos preparamos para escuchar el poderoso mensaje de la Palabra del Señor. Así que usted no se mueva, esté pendiente allí. Hay una palabra revelada, el rema de Dios manifestado en cada predicación. Dios va a hablar a su vida hoy. Hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Nuestra lectura comienza desde el versículo 31, marco 10, desde el versículo 31. Así que gentilmente le ruego, busque su Biblia, lea juntamente con nosotros, versículo a versículo, palabra a palabra, estaremos explicando la Palabra del Señor. Hermano Lester, por favor, da lectura a la Palabra de Dios. Amén. Vamos a leer con la bendición del Padre, del Eje y del Espíritu Santo. Amén. Pero muchos primero serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le había de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, más al tercer día, resucitará. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu Palabra, Dios mío, háblanos en esta mañana en el labio del Pastor Alí, los pastores y hermanos que nos acompañan, a disertar esta primera enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Tenemos que retomar lo que veníamos hablando ayer, cuando Jesús habló de los premios y de la recompensa. Y lo he estado enfatizando, hay cosas que recibimos por la misericordia del Señor, pero hay cosas que son el resultado de haber sembrado honor, de haber honrado a Dios. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. O sea, Dios va a premiar con honra a aquellos que lo están honrando. Dios los va a premiar con honra, con recompensa. Jesús dijo, porque Pedro le preguntó, lo hemos dejado todo, para seguirte, lo hemos dejado todo, dejé mi barca, dejé los bagres por allá, dejé las redes, para servirte. El Señor no lo reprendió por haber preguntado eso, no lo reprende, sino que le dice el Señor, que todo aquel que ha dejado, casas, familias, cosas por él, recibirá cien veces más. Y no está hablando del cielo, dice, en este tiempo, en este tiempo. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y cómo recibe uno cien veces más hermanos y hermanas? Bueno, quizás en nuestro hogar teníamos tres, cuatro, cinco, seis hermanos, y cuando te entregaste al Señor, te rechazaron. Pero ahora en la iglesia tienes cien hermanos, cien hermanas, doscientos hermanos. Quizás en la casa teníamos una madre, que después que nos entregamos, entonces nos despreció, porque era de la religión tradicional. Pero ahora en la iglesia, tenemos varias madres, todos los que somos pastores sabemos, que a veces hay hermanas que oran por nosotros, que son como una madre para nosotros, y hay muchas que interceden por nosotros. Ahora, Jesús está hablando de la recompensa. Decía que tenemos que aprender, a alcanzar recompensa, a conquistar recompensa. Porque a veces solamente esperamos cosas por misericordia. Tenemos que hacer algo, tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a accionar, tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a desprendernos, porque estos versículos están hablando de desprendimiento. Hay gente que quiere servir al Señor, pero no se desprende de nada. Pedro está hablando de que él se desprendió de la barca, se desprendió de los peces, de las redes, de todo ese asunto de su trabajo. Hay cosas de las cuales tenemos que desprendernos para Dios. Por eso Jesús dice, pero muchos primeros serán postreros. Y esto podemos tocar varios puntos con este versículo. Esto tiene que ver, sí, tiene que ver con la salvación. ¿Cuánta gente tienes tu tiempo predicándole? Y de repente a otro que le predicaste de último, y una sola vez se entregó, y al otro que tienes años predicándole nada. También tiene que ver con Israel. Israel, Jesús vino a los suyos, los suyos los recibieron, y tiene que ver con nosotros los gentiles, que leemos mucho de los gentiles, le hemos recibido. Entonces muchos postreros han venido a ser, a ser primero, y muchos primero serán postreros. Ahora, esto también tiene que ver con recompensa. A veces en la iglesia tenemos personas que tienen años ya bautizados, y no saben lo que es diezmar, ¿verdad? O no han aprendido, no han querido recibir la enseñanza, o no saben lo que es desprenderse con una ofrenda. Porque a veces tenemos iglesias que saben trabajar mucho, pero no saben dar. Saben trabajar, pero no saben dar. Entonces llega alguien nuevo, que se desprende. Y los pastores hemos tenido esa experiencia, que a veces tienes a alguien con años y años, y tú quieres hacer algo, y no puedes hacerlo, porque la gente se opone. Pero llegó uno, dos, tres nuevos, y dice, vamos a meter los aires en la iglesia, y yo pongo tanto, y yo pongo esto, y yo tengo el contacto, y viene, y esa gente se mueve. Algunos hasta a veces lo cuestionan, y dicen, ah, ese es porque está nuevo, porque está en el primer amor. Pero muchas veces sucede, que muchos de esa gente, que llegó de último, se convierten en primero en la bendición. Ese no tiene problema para diezmar. Hay que diezmar, así como el asunto, explíqueme, explíqueme, yo voy a diezmar, y algunos hasta dicen, yo voy a diezmar al doble. Tremendo, ¿verdad? Pero en cambio, a veces vemos gente, que tiene años, y años, y años, en el Señor, y ni siquiera, pues lo que le toca diezmar, muchas veces lo hace, o lo que le toca ofrendar, o lo que le toca darle a Dios. No solamente, tendríamos que hablar del diezmo, la ofrenda, del servicio a Dios. ¿Cuántas veces queremos hacer algo, una campaña, necesitamos mover el sonido, mover la tarima? Y a veces hay gente vieja, que tiene carros, y te puede ayudar, y muchas veces no te ayuda. Pero a veces tienes un nuevo creyente, que lo que tiene una semana, que se entregó y dice, la camioneta mía está a la orden, la 350 está a la orden, yo llevo la tarima, yo llevo el sonido. Hermanos, tenemos que aprender, a ganar premios, a ganar recompensas. Pablo dice, nadie os prive de vuestros premios, pero nosotros tenemos que luchar, tenemos que aprender, no podemos esperar cosechar, si no estamos sembrando nada. Yo siempre recuerdo, recuerdo una tía que tuve, que ya hace años que murió, que cada vez que, cuando se hacían esas rifas por ahí, que hacían unos cartones, aquellos años, estaba muchachito cuando eso, agarraban unos cartones, y ponían ahí unos nombres, Teresa, Juana, ¿verdad? Los más viejos se recuerdan, yo estaba muchachito, y entonces hacían esas rifas, y mi tía siempre decía, ay, y me sacara yo ese premio, y tía, usted está jugando, no, yo no estoy jugando, entonces, ella esperaba sacarse el premio, si está jugando, ¿verdad? Yo creo que lo estoy mandando a jugar, pero a veces hay gente en la iglesia, que espera cosechar, y no está sembrando nada, no está haciendo nada, ¿cuántas veces has ido a limpiar el templo, has ido a acomodar las bancas, que has ayudado con el sonido, te has desprendido de una ofrenda, a veces solamente llegamos, hasta donde nos toca, tenemos que ir una milla más, tenemos que aprender, a ganar bendiciones, alcanzar bendiciones, a sembrar para cosechar, si nosotros no sembramos, no cosechamos, alguien contaba la siguiente experiencia, que él veía que su papá, buscaba mucho a Dios, oraba seis horas, leía la Biblia, y todo ese asunto, pero su papá, no tenía como pagarle, sus estudios, no tenía como ayudarle, y él le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa? Si mi papá es temeroso tuyo, lee la Biblia, oras seis horas, ¿por qué no tiene finanzas? y el Señor le enseñó lo siguiente, el Espíritu Santo le enseñó, si tú me amas a mí, si tú me amas a mí, le dijo el Señor, tú tienes la vida eterna, tú tienes galardón en el cielo, tienes bendiciones en el cielo, vas a recibir premios en el cielo, pero si tú amas mi palabra, y obedeces mi palabra, vas a tener premios, y bendiciones en la tierra, porque no es lo mismo amar a Dios, y amar su palabra, hay gente que quiere a Dios, pero dicen, no, yo no estoy de acuerdo, eso con los diezmos, yo no estoy de acuerdo, de eso de la ofrenda, yo no estoy de acuerdo, con eso de desprenderse, yo no estoy de acuerdo, con esto y lo otro, aman a Dios, van al cielo, pero no están de acuerdo, con lo que Dios está diciendo, entonces nosotros tenemos, que alinearnos, primeramente con Dios, para ir al cielo, y tenemos que alinearnos, con su palabra, para tener bendiciones, aquí en la tierra, para recibir bendiciones, aquí en la tierra, tenemos que alinearnos, a su palabra, para que podamos recibir, no podemos cerrarnos, a esto hermano, porque muchas veces, incluso hablamos hermano, bueno hermano, yo estoy en un proceso ahorita, y cuál es el proceso, bueno, mi mujer se fue con otro, guapo, ese proceso lo viven los mundanos, a veces la muerte a mí se le va a ellos, ay yo estoy ahorita, en un proceso hermano, en una prueba, usted sabe, y estoy pasando por esto, y por lo otro, y a veces hay hermanos, que hasta compiten, este dice, yo estoy enfermo en la pierna, ay yo estoy enfermo en la mano, no pero lo mío es así, no lo mío es más grave, dijo el doctor, y están y hablan y hablan, y cuando terminan de hablar, bueno hermano, me voy, bendecido, el otro dice, en victoria, bueno que el señor, te siga llevando en victoria, hermano, yo no estoy diciendo, que las circunstancias, no, 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 no hay bendiciones, pero es importante, nosotros sabemos, dijo Pablo, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, el asunto, el problema es cuando mucha gente, todo el tiempo está, luchas y pruebas, luchas y pruebas, 20 años luchas y pruebas, y nunca hay un testimonio, de como Dios lo sacó de la prueba, como Dios lo sanó, como Dios lo rescató, como Dios lo bendijo, como Dios le abrió la puerta, como Dios lo sacó adelante, muchas veces, no hay ese testimonio, de lo que Dios ha hecho, en nuestras vidas, aleluya, y nosotros tenemos, que aprender de esta palabra, por eso Jesús dice, hay gente que llega de último, y tú le das la palabra, y la agarró de una vez, porque hay gente, que muchas veces, y no estoy en contra, yo tengo tiempo, en los caminos del señor, pero hay gente a veces, que en vez de abrirse a Dios, se va cerrando, se va cerrando, y se va cerrando, alguien dijo, de que sirve una mente, si está cerrada, es como un paraguas, o un paracaídas, es que sirve un paraguas, si tú lo tienes cerrado, si está lloviendo, te vas a mojar, o si a pleno sol, va a llevar sol, si no lo abres, de que sirve un paracaídas, te lanzas un paracaídas, y no lo abres, te vas a matar, y de que sirve una mente, si está cerrada, a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está dando, nosotros tenemos que aprender, a recibir las cosas nuevas del señor, llegamos al versículo, versículo 32, y dice, cambiando aquí, Jesús le está hablando los premios, le está hablando las recompensas, claro, Jesús es claro en el mensaje, el tener premio y recompensa, no significa, que no vengan persecuciones, vienen persecuciones, Jesús lo dijo, recibirá cien veces más, con persecuciones, cuáles son las persecuciones, hoy en día, las persecuciones, hoy en día, son por internet, crítica, cuestionamiento, cuando Dios te bendice, viene la persecución, ese será que está vendiendo droga, ese será que está robando la gente, ese será que está haciendo esto, viene la persecución, la persecución, siempre la tendremos, pero en eso tenemos que ser claros, que la túnica de colores, siempre despierta envidia, porque la túnica que Dios da, no es gris, no es negra, no es oscura, la túnica que Dios da, es de colores, brilla, alumbra, y eso causa persecución, aleluya, eso causa persecución, fíjense en la vida de Jesús, cuantas cosas grandes, dejase el padre con Jesús, y la gente procuraba apedrear a Jesús, Jesús dijo en una ocasión, por cuantas, muchas cosas buenas, hice entre ustedes, por cual de ellas me apedreáis, ahora, Jesús estaba claro, que las bendiciones, los dones, porque eso también habla de dones, ministerios, despiertan ciertas envidias, que traen persecuciones, por eso el verso 32 dice, iba por el camino, saliendo a Jerusalén, recordemos, que en versículos anteriores, Jesucristo le dijo a su discípulo, que en Jerusalén, iba a ser escandalizado, los ancianos, los escribas, lo iban a entregar, lo iban a matar, lo iban a escupir, lo iban a escarnecer, iba a ser desechado, Jesús dijo todo eso, se recuerdan cuando Pedro lo llamó aparte, que no quiso decírselo en público, lo llamó aparte, muy sabio Pedro en eso, lo llamó aparte, para decirle que no fuera, pero el Señor le dijo, quítate, Satanás, pones la mira, en las cosas de los hombres, y no en las de Dios, ya Jesús lo había dicho, Jesús viene reiterando, Jesús está claro en lo que le espera, y Jesús, ahora, dice la Biblia, que iba por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, que maravilloso, cuando tú tienes claro, los propósitos de Dios, a ti no te detiene nada, Jesús iba adelante, iba firme, tú siempre tienes que ir, delante, nunca atrás, delante, te pondrás llevado por cabeza, y no por cola, y algo maravilloso, es dejar que el Señor, también vaya, delante de nosotros, pero dice la escritura, que mientras, él iba delante, ellos, y ellos se, asombraron, marco, no dice exactamente, que fue lo que les asombró, pero yo puedo interpretar, por, 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 por el Espíritu de Dios, que ellos están asombrados, porque, él viene hablando, de que Jerusalén, lo que le espera, es algo grave, es algo fuerte, sin embargo, Jesús va adelante, va adelante, porque cuando alguien tiene miedo, más bien que le queda atrás, de último, no voy a esconderme, no, Jesús va adelante, y ellos están asombrados, están asombrados, de que Jesús, iba delante, delante, hacia Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba, lo que le esperaba, lo que le esperaba, allí en ese lugar, ahora, ellos se asombraron, se asombraron, Jesús los asombró, con esa actitud, y yo quiero decirte, que Dios te va a asombrar, con cosas buenas, Dios te va a asombrar, con bendiciones, Dios te va a asombrar, dándote fuerza, Dios te va a asombrar, con milagro, Dios te va a asombrar, con maravilla, es más, Dios te va a asombrar, tanto, que cuando Dios, nos asombra, hay cosas, que dice el profeta, yo dice, voy a hacer algo, con ustedes, que no les puedo decir, lo que voy a hacer, porque si les digo, lo que voy a hacer, no me van a creer, dice el profeta, allí, voy a hacer algo, con ustedes, que si yo les digo, lo que voy a hacer, ustedes no lo van a creer, así que mejor, quédense tranquilos, yo los voy a asombrar, yo los voy a sorprender, por eso, yo cada día espero, que Dios me asombre, yo espero cada día, que Dios me sorprenda, con algo bueno, porque Dios es un Dios, que asombra, que sorprende, Dios no sorprende, así que yo, profetizo sobre ti, que Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender, con un milagro, Dios te va a sorprender, con un ministerio, Dios te va a sorprender, con bendiciones, ahora, el versículo dice, ellos se asombraron, por la valentía, por la valentía de Jesús, y como Jesús va tranquilo delante, y dice, y dice el pasaje, y le seguían con miedo, Jesús va tranquilo, ellos van asustados, le seguían, con miedo, con temor, ahora, lo bueno que le seguían, porque el miedo, es un efecto paralizante, y, yo he visto, que hay gente, que no hace las cosas, por miedo, pero que habemos otro, que con miedo y todo, seguimos al Señor, con miedo y todo, hacemos las cosas, yo sé, hay gente que dice, que ellos nunca tienen miedo, yo he sentido miedo, yo he sentido miedo, en muchas cosas, yo he sentido miedo, pero he aprendido, que a pesar del miedo, debo seguir adelante, y eso es la verdadera valentía, valentía, no es carente de temor, valentía, es seguir adelante, a pesar de los miedos, a pesar de los temores, hay que seguir adelante, y esta es la palabra de Dios, para ti, no importa lo que estés viviendo, en tu hogar, no importa lo que estés pasando, en tu familia, sigue adelante, a pesar de tus temores, sigue caminando, sigue marchando, que Dios te va a dar la victoria, no te detengas, avanza, sigue adelante, a pesar de tus temores, y esta gente, le seguían con miedo, pero le seguían, entonces, volviendo a tomar, a los doce aparte, Jesús se dio cuenta, tienen miedo, y si este miedo sigue así, esta gente se va a quedar en el camino, así que los tomó aparte, es necesario ministrarles, es necesario hablarles, muchas veces es necesario, ministrar a la gente, hablarle a la gente una vez más, y Jesús una vez más, les está hablando, los tomó aparte, a los doce, les comenzó a decir las cosas, que le habían de acontecer, saben que hay cosas, que no se le pueden decir a todo el mundo, Jesús los llamó aparte, los tomó aparte, hay cosas, que no se le pueden soltar a todo el mundo, porque hay cosas, que uno suelta a veces, que uno corre peligro, Pablo dice a los corintios, que no les, hubo cosas, que Pablo dice a los corintios, que no se las pudo hablar, porque no eran capaces, de recibirla, y el pasaje dice, ni soy capaces aún, todavía de recibir esas cosas, pues cada vez que uno habla, corren estos riegos, pero cuando uno puede, apartar a la gente aparte, y decirle a ellos aparte, a los que pueden recibir, pues esto es maravilloso, y Jesús comenzó a decirle, las cosas que le habían de acontecer, en Jerusalén, versículo 33 dice, he aquí subimos a Jerusalén, subimos, él le dijo subo, subimos, ustedes van conmigo, subimos a Jerusalén, y el hijo del hombre, será entregado, ya Jesús lo viene reiterando, y Jesús no está desobedeciendo al padre, él para eso vino, era necesario que él fuera a la cruz, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, más al tercer día, resucitará, ahora, yo quiero enseñarte algo, porque Jesús, y esto es clave, esto es clave, porque Pedro dice, que Jesús padeció, y que nosotros nos armemos, del mismo pensamiento, y cuál es el pensamiento que tiene Jesús, Jesús no solamente está viendo la cruz, Jesús no solamente está viendo el vituperio, Jesús no solamente está viendo los soldados, matándolo, crucificándolo, Jesús no solamente está viendo la multitud, diciendo crucifícale, Jesús está viendo la victoria, porque Jesús dice, al tercer día, voy a resucitar, al tercer día resucitaré, y uno tiene que armarse, del mismo pensamiento, que por la noche, viene el lloro, pero en la mañana, vendrá la alegría, que vienen momentos de prueba, pero que vienen grandes bendiciones, y Jesús no solamente, tiene el pensamiento, de que va a morir, y va a ser entregado, sino que tiene el pensamiento, de que va a resucitar, por eso Hebreos dice, que han puesto los ojos en Jesús, el cual sufrió, tal contradicción de pecadores, pero dice que se mantuvo, por el gozo puesto delante de él, y cuál es el gozo que había en Jesús, saber de que iba a morir, pero que al tercer día, iba a vencer la muerte, iba a vencer al diablo, y a los demonios, se iba a levantar de la tumba, pero tú tienes que armarte, de este pensamiento, tienes que tener, este pensamiento, y sabe que esto es clave, y esto no tiene nada que ver, con metafísica, pero tú tienes que llenar tu mente, de los pensamientos de Dios, y de la palabra de Dios, porque si Pedro dice, armados del mismo pensamiento, es que uno tiene que armarse, de esa mentalidad, porque cuando tú te armas, de una mentalidad, nada te para, nada te detiene, lo dijo el mismo Jehová, cuando los tipos, están construyendo la torre de Babel, el mismo Dios dijo arriba, tenemos que descender, porque estos tipos, nada los hará desistir, de lo que han pensado hacer, y cuando tú te armas, de un pensamiento, Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar esta prueba, Dios me va a sacar esta situación, entonces, nada podrá detenerte, nada podrá paralizarte, Dios lo dice, a los tipos, que estaban actuando, incluso incorrectamente, dice, nada los hará desistir, de lo que ellos, han pensado hacer, y cuando tú piensas hacer algo bueno, nada te detendrá, por eso, tienes que armarte, del pensamiento, de la victoria en el Señor, porque tu mente, tu mente, tu mente, va a determinar lo que sientes, lo que, lo donde tú te enfoques, va a determinar lo que sientes, usted va en una vía, y usted lo que está viendo a cada momento, por allí es aviso, restaurante, pollo, pescado, cachapa, de seguro, usted va a sentir hambre, usted va a sentir hambre, y si usted se arma de un pensamiento, viendo las bendiciones de Dios, viendo lo que Dios va a hacer contigo, viendo que vienen pruebas, pero que Dios te saca la prueba, de seguro, tú vas a sentir fuerza, tú vas a sentir valentía, tú vas a sentir un desnudo, una valentía, y un atrevimiento, fuera de lo normal, una valentía, y un atrevimiento, fuera de lo normal, yo recuerdo, hace 12 años, cuando montamos la radio, me llegaban mensajes, son tres días presos, por allí está con atel, te van a multar, hay bien hermanos, incluso pastores, que asustados, me llamaban a mí, hermano, que esto y lo otro, tranquilo, 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 ¿por qué? porque uno tiene que tener, una valentía, y un atrevimiento, fuera de lo normal, y por eso ellos se asombraron, porque Jesús tenía, una valentía, y un atrevimiento, fuera de lo normal, por eso la Biblia dice, que el reino de los cielos, se hace fuerte, y lo arrebatan, solamente, los valientes, los violentos, los que tienen fuerza, para seguir adelante, y marchar firme, amén, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y él, bien, ahora vamos a pasar, al verso 35 y 36, que me corresponde, dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas, lo que pidiéremos, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? recordemos, recordemos que Jacobo y Juan, era parte de ese círculo íntimo, del Señor, junto con Pedro, el Señor los agarraba siempre, aparte, y entraba en los momentos, más, de gloria, y mostraba su poder, en el caso, como de, cuando resucitó la hija de Jairo, cuando se transfiguró, estaban ellos tres, ahora, parte de ese círculo íntimo, llegó a donde estaba el Señor, y le dijeron, Señor, nosotros queremos que tú nos hagas algo, y el Señor le responde, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres? Ellos venían con una petición, si nosotros leemos, el título del texto, dice, petición de Santiago y de Juan, ellos estaban formalizando, una petición al Señor, porque ellos sabían que Dios es poderoso, para responder, cualquier tipo de petición, pero aquí nosotros, tenemos que tener, muy en cuenta, que muchas veces, nosotros pedimos, y no vamos a recibir, o no recibimos nada, porque pedimos mal, como lo dice, Santiago capítulo 4, del verso 2 en adelante, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, el 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, aquí estaban estos, estos hombres, Jacobo y Juan, llegaron al Señor, a hacerle una petición, Señor queremos, que nos hagas algo, mire yo sé, que en nosotros, siempre hay cosas, en nuestra mente, que queremos, que deseamos, que anhelamos, y nosotros nos arrodillamos, y le pedimos al Señor, y le pedimos al Señor, y muchas veces decimos, porque el Señor, no nos responde, será que no tiene poder, el Señor tiene poder, pero para que estamos, nosotros pidiendo eso, imagínense, nosotros vamos a agarrar, y todos vamos a pedir un carro, yo quiero un carro, yo quiero un carro, último modelo, un carro, y aquí en el celito, ya vemos esta mañana, como 50, donde vamos a estacionar, esos 50 carros, allí en el estacionamiento, si el Señor nos los da todos, entonces muchos dicen, bueno yo quiero un carro, yo quiero un carro, pero para gastar en deleite, el Señor le da el carro, y a los días, se terminan descarriando, entonces para que el Señor, le va a dar el carro, si eso, lo va a apartar del Señor, ellos tenían una petición, solamente le pongo eso, como ejemplo, porque tener el carro, no es malo, podemos movilizarnos, para allá y para acá, pero muchas veces, hay personas, que cuando ya tienen el automóvil, que cuando ya tienen lo que querían, apartan la vista del Señor, y entonces, anhelan más el carro, y ahí es donde viene la propaganda, de Carlos Angustia, no puede dormir, porque está pendiente, que le van a rayar el carro, no puede descansar, porque está pendiente, que le van a robar el reproductor, hermano, querido, nosotros tenemos un Dios poderoso, nuestra mirada, tiene que estar en el Señor, entonces, acá ellos dicen, que querían, que el Señor les hiciera algo, y el Señor, dice, que quiere que os haga, que es lo que ustedes quieren, que es lo que me van a pedir, más adelante vamos a ver, lo que ellos les pidieron, que Dios les bendiga, y que Dios les guarde. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Toda la gloria sea para el Señor, el Señor dijo, me van a matar al tercer día, voy a resucitar, y quien va a ocupar el lugar de Cristo, si a Él lo van a entregar, quien va a ocupar el lugar, hermano, hay peticiones que nosotros hacemos, y que a la gente les causa como resquemor, esta es una historia muy preciosa, porque nos deja grandes enseñanzas, los guanerjes, los hijos del trueno, se acercan a Jesús, y ellos quieren, y le dicen a Jesús, nosotros queremos a Jesús, en otra parte dice, que vino también la mamá, imagínese usted, a decirle a Jesús, para que cuando Él esté en su gloria, entonces Juan, esté uno a la izquierda, uno a la derecha, y los hermanos se pusieron de acuerdo, bueno, que yo voy a estar a la izquierda, a la derecha, después llegaron, dijeron, bueno, con tarde estemos a la derecha, y a la izquierda del Señor, y eso es la petición, que ellos le hicieron a Jesús, Jesús les pregunta, que querréis que os haga, que es lo que ustedes quieren, ellos le dicen, concédenos, que en tu gloria, o sea, que como discípulos sabían, que Jesús iba a tener una gloria, que Jesús iba a recibir todo el resplandor, porque si nosotros seguimos al Señor, debemos de entender, que todas las cosas son posibles para Dios, Dios allí en el verbo hecho carne, el creador del cielo, de la tierra, del universo, va a tener su gloria, porque acaso no es una gloria resucitar, y vencer a la muerte al tercer día, acaso alguna persona ha resucitado, y ha demostrado con todo su poder, de que Él pone su vida, y la vuelve a tomar, ellos sabían que tenía que haber una gloria, Jesús le había enseñado, cuando yo me siente con mi Padre, cuando estemos allá en las bodas del Cordero, y ellos le dijeron, Señor, Señor por favor, te tenemos una petición, queremos que cuando tú estés en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda, queremos estar junto, junto contigo, que dice el versículo 38, entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, no ven, ahí viene la revelación de Dios, porque de una vez uno, cuando hubo un hermano haciendo una oración, ya viene la crítica, ajá, Él quiere estar más cerquita del Señor, porque Él quiere estar aparentando, ay, claro, ¿a quién no le va a gustar aquí en Guamara, estar al lado de Alibure? Hacia la izquierda, o sea la derecha, no, yo me quiero sentar al lado de Alibure, ese hombre tiene televisión, tiene radio, ese hombre así predica bien, a uno se da una rimbombancia, ser amigo de Alibure, porque, ay, todo el mundo quiere estar sentado, imagínense usted, cómo será la persona de Jesucristo, el mejor profeta, qué era la intención de los muchachos, de Juan y Jacobo, ellos querían estar sentados, la Biblia no explica todavía aquí, porque la Biblia tenemos que ir versículo a versículo, entonces Jesús le dice, no sabéis lo que pedís, ¿por qué? Jesús le hace otra pregunta, le dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, usted que me está oyendo, o me oye, o me ve, dice, bueno, acaso no se puede tomar del vaso donde tomó el Señor, el Señor estaba hablándole la revelación de las cosas, que le iban a acontecer, cuando él oraba y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, noche tenebrosa, noche terrible, despreciado, atado, lo escupieron, lo azotaron, lo desnudaron, él está hablando de ese vaso, y dice, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo, con que yo soy bautizado, él estaba hablando de esa borbotón de sangre, cuando colocaron aquella corona entretejida en espina, inmediatamente por su cien empezó, por su cara, por su rostro, por su cuerpo, casi desnudo, allí en la cruz del Calvario, como todo el cuerpo, era bautizado en sangre, Jesús le dice, podéis vosotros acaso, tomar del mismo vaso, podéis vosotros acaso, ser bautizado de la misma manera, en que yo soy bautizado, quisiera dejar una enseñanza, adelantándome ya, a lo que se llaman trailers, en que estaba el pecado de los muchachos, acaso no es bueno que usted se siente al lado de Jesús, no es bueno que estemos con el Señor en el reino de los cielos, que yo esté al lado del Señor, como estoy al lado del hermano Puerta, de Juan Luque, o de Alí Ure, cual es el pecado, ahí no hay pecado, es un deseo, y Dios no le dijo, no lo pueden hacer más nunca, porque, ni lo reprendió, que el Señor, no, 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 el Señor le dijo, ustedes son capaces de hacer eso, hermanos, si Cristo se mete en nuestro corazón, no solamente vamos a estar sentados al lado de Él, Él dice, al que venciere, yo haré que se siente conmigo en mi trono, que cosa tan maravillosa, Dios quiere que nosotros entremos en un ambiente sobrenatural, cosas que las que Él hizo, nosotros también hagamos, porque Él va al Padre, vamos a estar con Él, es nuestro Padre, nuestro hermano, hay cosas que se nos presentan, a nosotros maravillosa, en una vida consagrada a Dios, lo que dijo Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído, o yo, ni ha subido a corazón, de hombre, son las cosas que Dios ha preparado, para lo que le ama, mientras nosotros pidamos, para que la gloria de Dios, se manifieste, es excelente, excelente, veamos más adelante esta historia, porque ellos lo querían hacer, Dios les bendiga, ya les guarde, Gloria a Dios, 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 Amén, seguimos con el texto 39 y 40, dice, ellos dijeron, podemos, Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo, soy bautizado, seré bautizado, pero, el sentaros, a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío darlo, sino, de aquellos, para quienes, está preparado, vemos, estamos acá, ya en la petición de Santiago, y Juan, en esta petición, ellos, verdad, le piden al Señor, sentarse uno a su derecha, y el otro a su izquierda, y ahí el Señor, habiéndole explicado, a ellos, que del mismo vaso que él bebía, podían hacerlo, el bautismo, cuando era del mismo vaso, estaba diciendo, de las aflicciones, de las pruebas, de las angustias, que yo pueda vivir en esta tierra, vosotros también, pueden pasar, pueden sufrir, pueden pasar por esos momentos difíciles, entonces, después que el Señor dice esto, ellos le tomó, le dicen, Señor, pero podemos sentarnos, podemos recibir el lugar, podemos sentarnos, y el Señor dice, le vuelve a repetir, del vaso, pueden beber, por eso que el Santiago dijo, hermano, tener por sumo gozo, cuando te hallé indiversas, prueba, ¿por qué? Porque si tenemos prueba, la tenemos con esperanza en Jesucristo, Cristo las pasó, nosotros las pasaremos, Jesús dijo, en el mundo, tendré aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, vosotros venceréis, o sea, es el vaso, ese es el vaso, cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en prueba, en este mundo, vamos a confiarnos, porque Cristo las pasó, Cristo la vivió, y en él la estamos disfrutando, la estamos pasando con una promesa, viva, de que él venció, nosotros venceremos, porque él está con nosotros, hay cosas que no pertenecen a nosotros, el mismo Señor, respetó esa decisión, él como hijo de Dios, lo podría haber dicho, sí, sí, yo soy el hijo de Dios, usted va a mi derecha, usted a mi querida, pero el Señor mismo, se estuvo allí, porque hay cosas que él no le estaba lícita, él darlas en la tierra, así como el Señor dice en Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas son para nosotros, y para nuestra familia, el 41 dice, pero él sentarse a mi derecha, y a mi izquierda, no es mío darlo, dice Jesús, o sea, eso no es en pertenencia a mi darlo, que cualquiera, usted va a mi izquierda, usted va a mi derecha, no le pertenecía al Señor Jesucristo, o sea, el Señor va sujeto a la voluntad, y a la obediencia del Padre, Dios no lo mandó a darle, usted va a repartir la derecha, la izquierda, no, Jesucristo mandó a dar el mensaje, vida y vida en abundancia, mostrar el camino, diciendo yo soy la verdad y la vida, entonces hermanos y amigos, el mensaje es, vamos a servir al Señor, y Dios nos dará la recompensa, Dios te bendiga. Gloria a Dios, 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 que toda la gloria sea del Señor, dice acá el versículo 41, cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo, y contra Juan, mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, de las naciones, se enseñarían de ella, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, fíjense que acá pues, seguimos el tema, este donde Juan y Jacobo, traen una petición delante del Señor, el querer sentarse a la derecha, y el otro a la izquierda, acá el Señor, y cuando lo oyeron los discípulos, dice que se enojaron, ¿por qué se enojaron los discípulos? porque ellos también tenían el anhelo de sentarse a la derecha y a la izquierda, estaban peleando, estaban discutiendo con Juan y Jacobo, de que ellos le estaban, y se le habían adelantado, de que Juan y Jacobo le decían al Señor que querían, que querían sentarse con ellos, fíjense que en Apocalipsis es el que venciere, yo le daré que se siente a mi derecha, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre, así pues, sabemos que estos discípulos estaban peleando, porque el querer, ser grande, recuerde que el Señor en todo momento nos dio el ejemplo, de que quiere ser grande, y tiene que ser servidor, si usted quiere sentarse a la derecha o a la izquierda del Señor, sirva del Señor, que esto es dado, es solamente aquello que ejerce o viva en la palabra, dice que cuando lo oyeron, se pusieron molestos con Juan y Jacobo, porque querían sentarse, había un problema, había un problema, ¿por qué? porque oyeron de estos discípulos hablar, pero vemos y entendemos, amados hermanos, que Jesucristo solucionó este gran problema, de los discípulos le da a entender, que el no vino fue a servir, sino a, el no vino a ser servido, sino a servir, si usted quiere ser grande, sirva del Señor, hágase pequeño, que el derecho y la izquierda, usted se lo van a ganar, solamente sirviéndole al Señor, y el Señor dará su premio, que Dios le bendiga, y Dios le guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Dice así el 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Aquí estaba el Señor respondiendo, ¿verdad? La pregunta que ellos le habían hecho, la solicitud, la petición que ellos le hicieron al Señor, acerca de sentarse a la izquierda, o a la derecha. El Señor le estaba diciendo que los gobernantes de las naciones, ellos toman potestad, y se hacen grandes, y se hacen oír a la fuerza, o sea, tienen autoridad, tienen dominio, pero el Señor dijo, no será así, entre vosotros. En el Señor es diferente, ya no es como los gobernantes de las naciones, que el que habla más duro, ese es el fuerte. No, en el Señor es diferente, porque dice que es el servicio, servir. Cuando queremos ser grandes, tenemos que servir, servir en la obra de Dios, servir a nuestros hermanos, porque es mejor, aparentemente, que le sirvan a uno, pero el Señor aquí nos está enseñando, que es mejor servir, es mejor servir, que ser servido. Entonces, vamos a aprender esto del Señor, vamos a servir, a nuestros hermanos, vamos a servirle al Señor, con alegría, con amor, no aspirando, claro, queremos lo mejor, las promesas que Dios nos ha dado, son buenas, son maravillosas, pero no va a ser a la fuerza, ni porque queramos el primer lugar, sino, dice, el que quiera ser el primero, entre todos vosotros, será servidor de todo, vamos a servir, y entonces, vendrá la recompensa, vendrá la bendición, como dijo el Señor, aprendan de mí, vamos a aprender de Cristo, el Dios, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, 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 al muy deportivo Adriano Mancini, ok, faltan tres días, faltan tres días, nos vamos para Baila Pascua, ¿qué dice? Sí, estamos preparados, amén, Gloria a Dios, ok, me corresponde, a mí el 45, y el 46, dice así, porque el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, entonces, viniendo a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, Gloria al Señor, el Señor Jesucristo, anunció aquí algo tan importante, dos cosas, dos puntos muy importantes acá, donde dijo que había venido solamente a servir, y dijo que había venido a dar su vida, en rescate por la humanidad, y cuando él anuncia esta palabra, por eso que es bueno, cuando uno predica del amor, también hice a la práctica, Jesucristo habló, de que él era, había venido a servir, pero Jesucristo también se fue a la práctica, porque dice que cuando entró a Jericó, iba saliendo de Jericó, se encontró un hombre ahí, que estaba junto del camino, estaba mendigando, estaba ahí, porque tenía una necesidad, era ciego, y entonces estaba necesitando de Jesús, Jesús había dicho, que había venido a servir, quizá la gente estaba en la apertativa, la gente estaba pensando, mirando, diciendo, vamos a ver, él dijo esto, dijo que había venido a servir, aquí se encontró este hombre, este hombre quizá, está ahí, tirado, está, está mendigando, vamos a ver si Jesucristo va a cumplir su palabra, pues déjeme decirte hoy que sí, Jesucristo lo que dijo, lo cumple, porque la Biblia dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, él enseguida, Jesucristo le extendió su mano, le hizo el favor, le hizo el beneficio, quizá tú hoy que estás mendigando, andas tú en camino equivocado, hoy tenéis la solución, la solución es Jesucristo, Jesucristo vino para salvar, Jesucristo vino para rescatarte, tú que estás quizá buscando una solución, hoy llegó el momento, hoy llegó el día de salvación, hoy llegó el día, de que tú vas a dejar de mendigar, tú vas a salir de esa situación, vas a salir de ese camino equivocado, y hoy vas a venir a ser una pieza importante para Jesucristo, vas a ser una pieza importante para servirle a la humanidad, y también para servirle a Jesucristo, porque Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó, y Jesucristo está para servirnos, para ayudarnos, y para fortalecernos, y para darnos vida eterna, para llevarnos al reino de los cielos, para morar con él por toda la eternidad, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Mis amados hermanos y amigos, estamos felices, ya hemos concluido con el matutino respectivo por el día de hoy. Solo nos toca la conclusión, la última palabra para nuestra vida en el día de hoy, en la voz del Pastor Ali Ure. Nuestra enseñanza se encuentra hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 32 y 33. La lectura la llevará a cabo nuestro hermano Léster Noriega. Así que, amados televidentes y radio oyentes, prepare su corazón, porque hay una palabra profética, una palabra poderosa para su vida. Así que, vamos a este encuentro con Dios. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en el labio del Pastor Ali, en la conclusión de este día, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria es para el Señor. Dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús. Es importante, si usted nos ha estado siguiendo en estas conclusiones, el milagro que vemos en estos capítulos, es un milagro extraordinario, un milagro de resurrección. Pero podemos observar la situación que vivía esta familia, Marta y María, enfrentan un momento difícil, la muerte de Lázaro. Era una familia amada por Jesús, eran íntimos de Jesús, eran íntimos de Jesús, Jesús era cercano a ellos. La Escritura nos dice, que Jesús, le avisaron, de la enfermedad de Lázaro, pero cuatro días después, es que Jesús viene a la casa de María y Marta, a donde estaba Lázaro, y cuando Jesús llegó, ya Lázaro no está enfermo, ahora está muerto, la cosa es más difícil, más terrible. La Biblia nos dice, que Marta le dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego, Jesús le da una palabra, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo lo sé, pero en el día postrero, pensando en días muy lejanos. Hay dos frases, que quiero reiterarlas, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Segundo, es importante que tu fe sea ahora, no en el ayer, ni en el mañana. En el ayer, manténla, en el mañana, creyendo que vendrán cosas buenas, pero hoy, tú necesitas ejecutar tu fe hoy, porque hoy, tienes una circunstancia, hoy tienes un problema. Marta está creyendo para días lejanos, pero no para hoy. Jesús suelta una palabra, soy la resurrección y la vida. Ella declara y dice, yo creo Señor, porque Jesús le dijo, crees esto, y esa es una de las claves para recibir milagros, creer. Luego, Marta fue y dio la noticia a María, de que Jesús ya está en casa, Jesús está aquí, y es una buena noticia saber que Jesús está en casa, es una buena noticia saber que Jesús está en el negocio, es una buena noticia saber que Jesús está en la barca, es una buena noticia saber que Jesús está aquí, en estos matutinos, es una buena noticia, y Marta corrió a dar la buena noticia de que Jesús había llegado, que bueno es correr y dar la noticia de que Jesús está aquí, que Jesús está vivo, que Jesús llegó, que Jesús está presente. cuando María escuchó esta noticia, vino corriendo, también se dio prisa, ahora, María repite las mismas palabras de Marta, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero hay algo que conmueve a Jesús, hay algo que movió a Jesús, dice que Jesús entonces, al verlas llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, y se conmovió, hay cosas que conmueven a Dios, ahora, yo quiero enfatizar algo muy importante, es que al Señor, no sencillamente lo mueven las lágrimas, porque hay mucha gente que está llorando, pero no recibe, hay mucha gente que llora, pero no recibe, al Señor no lo mueve, sencillamente el sufrimiento, o la necesidad, hay gente que está sufriendo, y tiene necesidad, hay cosas aquí, en este versículo, que si conmovieron a Jesús, cosas como esta, dice que María llegó donde estaba Jesús, y aquí lo más importante, es llegar donde está Jesús, donde está el Señor, y la Biblia dice que ella, dice estas palabras, ahora, lo importante es hablar con Jesús, es hablar con Él, ahora la Escritura dice, al verle, ella está viendo a Jesús, ella está viendo al Señor, ella le está hablando a Él, ella le está llorando a Él, y aquí, esto sí desata milagro, cuando tú vienes a Jesús, cuando tú lloras, pero sí, cuando le lloras a Jesús, porque hay mucha gente hoy en día que llora, hay gente que llora ante una estatua, hay gente que llora ante una imagen, hay gente que llora ante una película, hay gente que llora ante una novela, hay gente que llora, ante una necesidad, pero el asunto es cuando tus lágrimas, son dirigidas a Dios, por eso David, escribió en el Salmo 56, por allá en el verso 8, cuando dijo, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tus libros, lo importante es, a quién tú le diriges tus lágrimas, esta mujer está llorando, pero está llorando a los pies de Jesús, esta mujer está hablando, pero está hablándole a Jesús, y los que están alrededor de ella, también está llorando, y esto conmovió a Jesús, y esto estremeció a Jesús, hoy yo quiero animarte, a que te levantes, y te postres delante de Jesús, y derrames tus lágrimas delante de Él, cuando tú le lloras a Él, cuando tú le lloras a Él, de seguro vas a recibir, mucha gente está llorando, pero le está llorando a imágenes muertas, le está llorando quizás a los brujos, le está llorando quizás a los santeros, hay gente que está llorando quizás allá al bodeguero, al del abasto, le está llorando por allá quizás al jefe, pero qué bueno cuando tú le lloras a Dios, cuando tú le lloras a Cristo, cuando tú le lloras a Jesús, tú vas a recibir respuesta, la Biblia nos habla de una mujer, de otra mujer, que esta mujer tenía una situación similar, había perdido a su hijo, claro fuerte, porque era un hijo, y era su único hijo, y la Biblia dice que el féretro salía de la ciudad, pero mientras el féretro sale, Jesús viene entrando a la ciudad con otra multitud, y la Biblia dice que en este féretro, allí venía una mujer, que venía llorando, porque su único hijo, la Biblia dice la viuda de Naín, había perdido a su esposo, ahora lo que le queda es su único hijo, también lo pierde, y ella va llorando, va llorando, pero dice que Jesús al ver, a esta mujer llorando, Jesús le dijo, mujer no llore, no llore, quizás esta mujer pudo haber dicho, pero cómo no voy a llorar, si perdí a mi esposo, y lo único que me quedaba de consuelo, es mi hijo, y ahora lo perdí también, ahora es interesante, de que Jesús no le dijo, sentido pésame, es interesante, que Jesús no le dijo, te acompaño en tu dolor, sencillamente Jesús le dijo, no llore, porque le dijo no llore, quizás ella se preguntó, cómo no voy a llorar, si es mi hijo, pero cuando Jesús le dice no llore, es porque Jesús tenía la respuesta, Jesús tenía la solución, porque Jesús es la resurrección, y es la vida, y Jesús levantó a aquel muchacho, como en estos versículos, Jesús levanta a Lázaro, Jesús resucita a Lázaro, pero es interesante ver, que María vino a los pies de Jesús, hoy tú puedes venir al Señor, a los brazos de Él, tú puedes venir a los caminos de Él, te invito, te animo, a que en este día, tú recibas al Señor, a que te acerques a Dios, y le busques a Él, sus lágrimas, tus lágrimas lo conmueven, pero cuando tus lágrimas, vienen a Él, y la derrama delante de Él, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y Él es el Señor, gloria a Dios, 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 aleluya, me corresponde el versículo 34, dice de la siguiente manera, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve, luego que María se postró, delante de los pies del Señor, llorando, pidiendo misericordia, el Señor pues se conmovió, y le dijo, ¿dónde lo pusiste? y le dijeron, Señor, ven y ve, muchas veces pues, pasa en nuestras vidas que, necesitamos ver para poder creer, o sea, hoy en día las personas piden señal, para poder creer, para, si yo no veo, si yo no veo, que es realidad, yo no creo, vemos el ejemplo, de los judíos, que le dijeron al Señor, le demandaban señal, al Señor, necesitaban ver una señal, porque si no, no creían, muchas veces pasa en nuestras vidas así, que, viene la duda, viene la incredulidad, nuestra vida, si nosotros no vemos el milagro, si nosotros no vemos el prodigio, no creemos, no creo, si no veo una señal, hoy en día están las personas así, que si no ven, el milagro, no, no creen, bueno, esta mañana te invitamos, querido amigo, a que venga a la clausura, que es el 30 de agosto, aquí en Guanare, si quieres ver un milagro, si quieres ver una señal, ese día, el Señor va a mandar señal, va a mandar prodigio, van a suceder milagros, para que tú puedas creer, que el Señor es grande, nosotros pues como, nosotros como cristianos, no vivimos por, por vista, no, nosotros vivimos por fe, amén, porque la fe, después la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, nosotros, no vemos el Señor, pero lo sentimos, y nosotros tenemos, nuestro debido respeto, respetamos al Señor, y sabemos que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está el Señor, así que te invitamos, para que vengas a la gran clausura, el 30 de agosto, para que veas, los milagros, los prodigios, que va a ser el Señor el día ese, que el Señor te bendiga, y el Señor te guarde. ¡Bien! Gloria al Señor, que el Señor me le bendiga, el Señor me lo guarde, me corresponde el verso 35, y dice Jesús lloró, Gloria al Señor, una palabra muy sencilla, pero dice Jesús lloró, Gloria al Señor, vemos allí, que dice que Jesús lloró, quizás, de ver la incredulidad, de aquella mujer, que decía, que quizás, si él hubiese llegado antes, su hermano no hubiese muerto, Gloria al Señor, pero vemos que allí, vemos que él hizo un gran milagro, lo que ella no entendía, que él es la resurrección, y la vida, Gloria al Señor, y entonces, pues quizás, a lo mejor, ella no creía eso, y entonces, dice que Jesús lloró, a lo mejor, quizás, de ver la incredulidad, de aquellas mujeres, que no creían, que él era la resurrección, y también, él es la vida, vida eterna, a cada uno de nosotros, para los que creemos, Gloria al Señor, hay que creerle al Señor, que él es el que, nuestro salvador, el que nos da vida eterna, que el Señor me le bendiga, y el Señor me le guarde. Gloria al Señor, continúa diciendo la palabra, en Juan, capítulo 11, versículo 36, dice, dijeron entonces, los judíos, mirad, como le amaba, Gloria al Señor, bueno, esta palabra, amaba aquí, nos aparece, en verbo pasado, porque, Lázaro, había muerto, por eso, las personas decían, cuánto le amaba, pero hoy, queremos hablarte, en verbo presente, y queremos darte, esta palabra, en verbo presente, de que Jesús, en el día de hoy, sigue amando a la humanidad, a ti amigo, a ti amiga, el Señor, te sigue amando, y nos sigue amando, a cada uno de nosotros, cada día, que vivimos, es una oportunidad, es una señal, de amor, que el Señor nos da, la muestra, más grande, que el Señor nos dio, a cada uno de nosotros, fue, su muerte, en la cruz, sufrir, nuestro castigo, para darnos paz, para darnos vida, para darnos salvación, esta gente, comentaban aquí, y decían, se expresaban, y decían, cuánto le amaba, porque veían, que Jesús, había llorado, pero después, de todos estos acontecimientos, pudimos ver, la expresión de amor, más grande, que Jesucristo, nos ha dado, a toda la humanidad, que fue, la muerte, de cruz, así que, en este día de hoy, todavía, Jesús, te sigue amando, Amiga, Amiga, no importa tu condición, no importa tu pecado, Él aún, te ama, que cada día, sigue clamando, ante el Padre, todos los días, aún, Él gime, por tu salvación, y cada día, es un día de oportunidad, para que tú, vengas a Él, Cristo, te ama, te ama, te ha amado, y te sigue amando, que Dios te bendiga, y Dios te guarde. Amiga, 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 Gloria a Dios, a mí me correspondió, Juan 11, 37, dice así, si alguno, alguno de ellos, le dijeron, no podía éste, abrir los ojos del ciego, abrió los ojos del ciego, haber hecho también, que Lázaro no muriera, Gloria a Dios, aquí hay una pregunta, Jesucristo lo podía hacer, Jesucristo abrió los ojos del ciego, Gloria a Dios, pero Dios permitió que Lázaro muriera, ¿para qué? Para que se fortaleciera, para que vieran que Dios hacía milagro, Gloria a Dios, Aleluya, querida amiga, querido amigo, que usted me está escuchando, que me está viendo por la radio, por la televisión, el Señor todavía es el que hace milagro, el mismo de ayer, de hoy y siempre, tú que tienes la esperanza muera, tú que tienes un familiar en el hospital, en la UCI, que te dice que está vivo artificialmente, Gloria a Dios, tú tienes que creer que Él está vivo, Gloria a Dios, tú tienes que declarar que Él está sano, Gloria a Dios, no importa que haya pasado días, meses, pero si Dios lo tiene ahí, es con un propósito, pero sabes que quiero decirte algo, que el Señor está esperando, que tú te postres en los pies de Él, Gloria a Dios, no importa que tú estés llorando así como Marta, Gloria a Dios, porque Dios quiere hacer el milagro, querido amigo, Dios quiere hacer el milagro en tu vida, el Señor te está esperando, Gloria a Dios, vaya Pascua, Gloria a Dios, Aleluya, para hacer el milagro, porque Dios es el Dios de ayer, de hoy y siempre, Él siempre lo hace, Gloria a Dios, Él permite que sucedan las cosas, ¿para qué? Para que Él se manifieste, Gloria a Dios, Aleluya, Gloria a Dios. Llegó el momento de la oración de fe de salvación, Marta cuestionó a Jesús, María lo cuestionó, los demás también lo cuestionaron, todos están de acuerdo que Jesús llegó tarde, pero Él nunca llega tarde, después viene ese gran milagro, y se dan cuenta que Él nunca llega tarde, y hoy Dios está llegando a tu vida, no llega tarde, este es el tiempo, abre tu corazón, quiero que repitas esta oración conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, en estos momentos, en estos momentos, reconozco Señor, reconozco Señor, que soy un pecador, que soy una pecadora, Señor, Señor, perdóname, perdóname, límpiame, límpiame, lávame, lávame, con tu sangre, con tu sangre, que derramaste, que derramaste, en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, desde ahora, desde ahora, y para siempre, yo acepto, y recibo, a Jesucristo, como el Señor, y Salvador, de mi vida, amén, y amén.